¿Y tú? ¿Quién eres? Soy tú, en 15 años. Pero hasta me veo mejor. ¿Cómo hice? Tomaste una gran decisión a tiempo, tomando Biosil Performance, el futuro del colágeno. ¿Y Biosil Performance me ayuda a practicar deporte al máximo? Por supuesto, está comprobado científicamente. Biosil es el único con CH o SA que garantiza una malla de colágeno enriquecida que protege las articulaciones del desgaste producto del deporte en la vida diaria. No esperes más. Es momento de cambiarte al futuro del colágeno. Porque tú quieres generar colágeno, no comer. Un producto Paniju.